Ok, bueno, vamos a perfeccionar ahora la técnica del gancho Como ven, lo puse un poco más lejos que la vez pasada porque creo que ya han evolucionado un poco más Entonces, de igual manera, nuestro compañero Henry va a iniciar con la sesión de hacer los ganchos Vamos Henry Perfecto, vamos arriba El gancho consiste en un movimiento muy fácil para escalar paredes o lanzarte de una pared a otra Te quiere mucha fuerza y mucha técnica para que no te hagas daños en las rodillas Cuando impactes contra el muro Te quiere una técnica en especial y en específico que a medida que la vas practicando, la vas desarrollando Vamos, unos tras otros Eso, baja las piernas, no puedes subir mucho las piernas Recuerden, no suban mucho las piernas porque si hacen mucha presión hacia atrás los brazos se les van a soltar, las manos se les van a soltar Creciendo con el planeta En esta sección queremos dedicarle un minuto a la conservación de nuestro planeta Por eso vamos a seguir algunos consejos que nos van a dar unos amigos A ver Ángel, ¿qué haces tú para conservar nuestro planeta? Reciclar las pilas Muy bien, ¿y tú David? Comentar la reforestación en los más niños Muy bien, a ver Leonel, ¿qué haces tú para conservar nuestro planeta? Desenchufar las planchas después de usarlas Muy bien, ¿y tú Ricardo? Evitar la contaminación sonora en las playas con túneles Muy bien, qué buen consejo Anímate tú también En tu hogar, en tu escuela, en tu comunidad Conserva tu planeta Es un consejo de ¡Creciendo con el deporte! Esto fue Creciendo con el planeta Los riesgos como todo es en todo deporte En todo deporte de riesgo O sea, aquí va un momento que puedes sufrir una lesión Puedes sufrir una procedura de pie, un dedo, cualquier cosa ¿Ok? Siempre va a haber riesgo En cualquier deporte hay riesgo Si juega fútbol, si juega bolas criollas Si juega cualquier cosa hay riesgo Y esto es una de las cosas que siempre las personas dicen Concho, le yo me voy a practicar ese deporte Porque es muy peligroso ¿Ok? Pero qué tal si yo te digo Mira, vamos a prepararnos y lo hacemos Cambian las cosas ¿Ok? Va a haber menos daño Y ese es un, ¿cómo se llama? Un vivo ejemplo de todas las personas que siempre llegan aquí Que llegan con nada A veces van a hacer un salto, tiemblan Van a hacer un gancho No tienen fuerza en las manos O en el abdomen Pero ya conforme van practicando Ellos van logrando esa actitud física Que necesitan para lograr este deporte Para perfeccionar la técnica Ustedes podrían buscar en el canal del grupo Sería Carfou Y ahí hay muchos tutoriales con los que se pueden instruir Las reglas básicas es tener condición física Tener mucha condición física Si no te preparas físicamente para superar un obstáculo No lo podrías superar Ya que en el parkour necesitas demasiada resistencia Mucha resistencia Si no pueden hacer Es muy bien que te hayas caído Tienes que aprender de ello De esa caída Si fallas Quiere decir que algo falló en ti Tomó un riesgo superior A lo que podía controlar Siempre tienes que llevar a cabo El control O sea, a su cabeza en ese momento Se dan cuenta que Él hizo el salto por hacerlo Como está aprendiendo aún No controla eso Pero es fundamental que Se pare y se dé cuenta de ese error Cara es muy exigente con eso Cara siempre está pendiente de las técnicas Que la hagas bien Cuidado con eso Tapilas bien el movimiento Cosa así No intenten las siguientes técnicas Sin la supervisión de un profesional En el parkour no se compite Ya que si se compite Pierden la concentración Por lo menos Habíamos un grupo Estamos compitiendo ¿Quién va a llegar primero? Están concentrados en llegar primero y ganar Y no se concentran en hacer bien los movimientos Y podrían caer, seleccionarse Y a todo esto ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué aprender a desplazarse así? El objetivo del parkour Es simplemente Volver nuestro cuerpo Una herramienta útil Al ampliar la perspectiva Del cuerpo humano Y su capacidad de desarrollar Nuevas formas de desplazamiento Que puedan servirnos En nuestra vida diaria O bajo alguna circunstancia De riesgo Incluso como simple arte Y superación personal Nosotros nos formamos Para perfeccionar Cada movimiento Nosotros nos preparamos Para esto Nos preparamos Para lograr una perfección En estos movimientos A través de ese trabajo Físico y mental Logramos prácticamente Casi la perfección De este movimiento Logramos adaptar Estos movimientos A nuestro entorno A nuestro cuerpo Para lograr un desplace Sencillo, común Nosotros hacemos parkour Como usted caminar Lo hacemos así de sencillo Porque logramos adaptar eso Logramos Es tanto llevar a cabo Esa dedicación Y esa práctica De movimiento Que llega un instante En el que Mi compañero Morfeo Habla de miedo De posibles lesiones Pero llega un punto En el que se puede evitar Eso al 100% Nosotros Cada vez que hacemos esto Estamos 100% seguros De lo que estamos haciendo El límite está en tu cabeza Tú decides De qué eres capaz de hacer Y qué no Ya al momento De iniciar Acá Nosotros Le damos una charla A nuestros Estudiantes Para que ellos Estén claros en esto Tomas la última decisión O la decisión final De continuar en tu vida O de no continuar El parkour Es un arte Un deporte Una filosofía Una nueva forma De ver el mundo Y moverse a través de él ¿Qué le dirías A esas personas Que piensan Que el parkour Es un deporte extremo Y por ejemplo A los niños ¿Qué consejos les daría? Mira El parkour Es más que todo Una disciplina Como lo estaba explicando Anteriormente Y es valiosísimo Lo que tiene que aportar A cada persona Lo que tiene que enseñarnos Y bueno Los niños que quieran empezarlo Pues adelante Aquí hay una academia Que está dispuesta A que los muchachos Empiecen A enseñarlos A orientarlos En este maravilloso mundo Del parkour como tal Y sería Sería grato Pues tener la presencia De más personas aquí Porque Podemos difundir Mucho más el mensaje Y la filosofía como tal Del parkour Y ayudar a muchas personas A que crezcan A que crezcan De una manera positiva O que crezcan personalmente Pues de una manera correcta De una manera buena Tengo 13 años Practico parkour Desde hace 7 meses Y invito a toda la gente Niños, adolescentes Mujeres A que se unan al grupo A la familia Para entrenar parkour Y así ven Cuáles son sus bases Cuáles son sus propósitos Y todo eso Todo lo demás Si estás interesado O interesada En la práctica Del parkour Debes dirigirte A la academia Family of the Wind Ubicada en el núcleo endógeno Fabricio Ojeda Gramoven Katia O comunícate al teléfono 0426 908 4604 O visita Su página en Facebook Family of the Wind O síguelos por Twitter Arroba Car Guión bajo Fou Bien amiguitos Hemos llegado al final Por el día de hoy Espero que hayan aprendido Un poco más De la disciplina deportiva Del parkour Nos vemos En un próximo episodio De Lesiendo con el deporte Digamos Te puedes lesionar Sí Entonces es lo que no quiere Es que se lesione Exacto Es lo que no quiere Es que uno se lesione Porque No sé No sea muy bueno No hay que estar Tal Que he pegado Ya vamos a conocer Más de Carpo Esto es Creciendo con el deporte